Buenos días señores y señores y bienvenidos un día más a la nicoteca que te encuentro en youtube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme Bueno, primero de todo, a ver, no suelo hacer esta introducción en este tipo de vídeos, ¿vale? Pero es que realmente hemos crecido un montón este fin de semana Un montón dentro de mis estándares de como canal pequeño, ¿vale? Y quería explicar un poco a los nuevos más o menos de qué va todo esto, ¿vale? Esto, yo cada semana hago un vídeo, ¿vale? Sobre una serie, ¿vale? Y luego, pues, otro vídeo totalmente random otro día y luego al final los domingos o los lunes un directo, ¿vale? ¿De qué va? Este vídeo es el tercer capítulo de una serie que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, ¿vale? Que es una especie de resúmenes de cada capítulo de este libro de aquí, ¿vale? Que es este de aquí, 21 lecciones para el siglo XXI, ¿vale? Y que, bueno, sobre todo habla, ¿vale? Es de Yuval Noah Harari y habla sobre todo sobre cuáles son los problemas a los que nos tenemos que afrontar en este siglo Y ya no solo eso, sino cómo nos tenemos que afrontar, ¿vale? Y nada, yo en este tipo de, en esta serie, yo lo que quiero plasmar, ya lo veis que es un poco rollo documental como es una especie de entrevista, pero del futuro, de alguien del futuro ¿Con qué objetivo? Pues yo lo que quiero plasmar es la mentalidad de las posibles personas que vivan de aquí a 90 años, ¿vale? Según, por supuesto, este libro Yo todo lo que digo y lo que afirmo en esta serie, obviamente, no lo pienso al 100%, hay cosas de las que quizás podríamos corregir Pero yo lo que quiero plasmar es no mis ideas, sino las ideas que podrían tener las siguientes generaciones Así que, bueno, nada, ya me callo y empezamos el capítulo ¡Chao! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué siento, eh? Vale ¿Qué? Sí, sí Hoy toca hablar de la libertad Madre de Dios, hermoso, me estás metiendo en un berenjenal bastante fuerte, ¿eh? A ver, en realidad, ¿qué voy a decir, no? Bueno, ahora sabemos, y bueno, en realidad en el pasado también, que realmente nosotros nos guiamos por sentimientos Se ha demostrado ya científicamente con estudios y experimentos científicos que el ser humano toma decisiones según sus sentimientos y no mediante la lógica Pero claro, a principios de siglo, es decir, 2010, 2000 poco, por ejemplo, todo sistema estaba basado en el principio de que todo ser humano se guiaba por la lógica Cuando se ha demostrado, insisto, que eso no es verdad En cierto modo, en realidad ya éramos conscientes de eso, porque si nos fijamos en los discursos de los liberales a principios de siglo Realmente lo que decían era lo siguiente, sigue a tu corazón Es decir, sigue a tus sentimientos Y en cierto modo, sí que tenía sentido, sí que era cierto, porque en esos momentos, si tú seguías a tus sentimientos En realidad, podrías decir que tenías libertad de elección Porque claro, ¿quién mejor que tú para conocer tus propios sentimientos? Y por lo tanto, nadie te podría manipular El problema está en que, de repente, empezamos a conocer y a estudiar cómo funcionaba la mente humana Y por lo tanto, empezamos a aprender a poder manipular la mente humana ¿Cómo? Mediante estímulos para generar ciertos sentimientos Y bueno, la gente, por supuesto, empezó a diseñar estrategias para poder manipular a los demás en beneficio propio Un clarísimo ejemplo es el auge que hubo en Europa con todo el tema del populismo En general, en todas las democracias Pero claro, llegó un momento en el que ya no solo los seres humanos eran los que estaban estudiando tu comportamiento Para saber cómo poderte manipular Sino también los algoritmos Y los algoritmos, por supuesto, como ya he dicho en el primer capítulo Son mucho mejores recopilando datos Y ya no solo eso, sino analizando estos datos y llegando a conclusiones Pero claro, el problema estaba en que estos algoritmos estaban controlados por empresas Los cuales recogían toda esta información de ti mismo en beneficio propio Para poderte manipular y generar ciertos estímulos para que, por ejemplo, tú compraras ciertas cosas Menos mal que al final se nos ocurrió darle la vuelta a todo esto Y crear algoritmos individuales para cada individuo Con el fin de que el algoritmo nos conozca Pero ya no en beneficio de la empresa, sino en beneficio propio ¿Que pongo un ejemplo? Pues te voy a poner dos ¿Vale? A ver, la gran mayoría de los homosexuales Y ojo, esto, una interrupción, no lo digo yo Lo dice el propio libro, que es el escritor es homosexual ¿Vale? La gran mayoría de los homosexuales dudaban de su sexualidad en la adolescencia Y claro, antes sufrían mucho porque se pasaban años dudando de eso Y sin saber si estaban convencidos o no de que lo eran Y ya no solo eso, sino que al final a veces incluso acababan haciendo cosas que ellos no querían hacer Claro, hoy todo esto es impensable Hoy lo que puedes hacer, y en realidad es mucho más fácil Lo que puedes hacer es plantearle este problema al algoritmo Que él, que ya te ha recogido todos los datos durante toda tu vida Y te conoce incluso mejor que tú Y ya no solo eso, sino que encima puede llegar a presentarte estímulos Para ver cómo reaccionas tú Y decirte, mira, tú eres homosexual, tú no eres homosexual Eres bisexual, etcétera, etcétera Y cualquier alternativa que exista Lo mismo podríamos decir de los votantes indecisos Que no saben a quién votar Podrían recurrir a este algoritmo para que el mismo algoritmo A través de los datos que el individuo mismo le ha proporcionado Le diga qué es lo que tiene que pensar Pero esto quiero dejar claro, por cierto Que obviamente seguimos sin tener Seguimos sin escoger libremente mediante la razón Nos seguimos guiando mediante sentimientos Pero al menos gracias a este algoritmo Los sentimientos los controlamos nosotros Y no hay un agente externo que nos manipula Para que nosotros hagamos ciertas acciones Obviamente esta utopía de que todo individuo tenga su propio algoritmo Para su propio beneficio Solo ha podido ser las democracias Ya que las democracias, la información estaba repartida Estaba esparcida por todo el país o por todas las regiones El problema estaba que cuando empezó a surgir todos estos algoritmos Las dictaduras supieron aprovechar todo esto Ya que concentraron Ya que tenían concentrada toda la información en un solo punto Y por lo tanto aprovecharon eso Para crear lo que nosotros llamamos las dictaduras digitales Los primeros en hacer esto Ya incluso en el 2015 Fue China Donde tenían un control del internet De los buscadores, de las redes sociales, etc. Y ya no solo un control Sino también un cierto aislamiento Mucha gente al principio del siglo se pensaba que Uy, sobre todo había muchas películas de Hollywood, etc. Que pensaban Uy, las inteligencias artificiales, los algoritmos Tendrán conciencia propia Y aprovecharán para manipularnos, etc. Bueno, se ha visto a lo largo del siglo Que por supuesto que esto no ha pasado Que esta manipulación No viene por parte de las inteligencias artificiales Sino por el mal uso de nosotros mismos De los seres humanos Según donde vivas o según que ciertas personas O que cierta mentalidad Estos algoritmos Se pueden llegar a utilizar para el bien Y en cambio, como ya he explicado Con las dictaduras digitales Se pueden llegar a utilizar para el mal Pero esto dependerá de los seres humanos No de los algoritmos Y bueno, se ha hablado de la libertad Pero también podríamos hablar de la libertad De la desigualdad que se está generando Que no es a causa, obviamente, de los algoritmos Sino del ser humano Del mal uso del ser humano Ah, vale Esto es para el siguiente capítulo Vale, pues nada Me despido, entonces Como siempre, toda la historia Vale, pues Como ya habéis visto En el siguiente capítulo Hablaremos sobre la igualdad Vale Y nada Espero que os haya gustado este vídeo De verdad Muchas gracias por Los nuevos que estéis viniendo Los que estéis por venir Los que os vais a suscribir ahora mismo Que sé que os vais a suscribir muchos Y a los que les vais a dar a like En fin Que nos vemos el jueves Chao Whoop